¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a la práctica jurídica muy interesante. En este vídeo te hablaré sobre las funciones que debe desempeñar un pasante dentro de un despacho y algunos consejos al respecto. Así que comenzamos. Recordamos que la pasantía dentro de un despacho de abogados es una etapa dentro de la formación de los futuros abogados que se debe desempeñar para poder aprender sobre el ejercicio libre de la profesión. Al respecto, es normal que cuando ingresas a un despacho no sepas exactamente lo que puedas llegar a esperar. Sin embargo, existen algunas funciones básicas que en la mayoría de las ocasiones serán delegadas en los pasantes en estos despachos jurídicos. En primer lugar, lo más común es que te sea encomendada la tarea para la revisión de boletines judiciales. Esta tarea es de suma importancia para estar pendiente y al día respecto de lo que sucede en los expedientes que el despacho maneja. Para esto, lo más común es que se maneje en el despacho una lista de asuntos donde se indicará el expediente, nombre del cliente y juzgado en el que se tramita el proceso como información mínima. Con esta lista podrás revisar diario si existen acuerdos por revisar en estos expedientes. Si esta lista no existe, te recomendaría la elaboración de una. También, dentro de las funciones que se puede esperar que se desempeñe para un pasante, se encuentra que una vez que se revisa el boletín, se asista a los juzgados para poder revisar los acuerdos de los expedientes. Ahora bien, una práctica muy común hoy en día es que simplemente se toman fotografías a los acuerdos. Sin embargo, te recomiendo que siempre te tomes el tiempo de leer los acuerdos para saber lo que sucede con cada asunto en particular y a consecuencia de qué peticiones. De esta forma, aprenderás lo que el juzgado acuerda cuando se presenta un escrito. Asimismo, en caso de términos o notificaciones de requerimientos y audiencias, deberás avisarle a tu titular. En algunos despachos también se acostumbra delegar en los pasantes algunas gestorías ante autoridades distintas de los juzgados, como puede ser la tramitación de certificados de registro público o cualquier otro documento de otras dependencias que se lleguen a requerir para un juicio. Finalmente, en algunos despachos, sobre todo en aquellos que valgan la pena, dejarán que los pasantes realicen escritos y promociones para los juicios. Esto es de gran ayuda puesto que iniciarás a pulir tus habilidades de redacción. Esto no siempre es permitido en algunos despachos, pero puedes ir pidiendo la oportunidad de que se te permita hacerlo e incluso por tu propia cuenta proponer escritos para impulsar procesos. Ahora bien, es importante mencionar que esto lamentablemente no sucede así en todos los despachos y que en algunos limitarán mucho tu aprendizaje. Por ello, te recomiendo que no te desesperes y busques tener la oportunidad de aprender en un despacho que te permita realmente ver cómo es la labor del abogado postulante. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.